La cumbia, la cumbia va a empezar Vamos a iniciar Raúl López La cumbia, que empiece la cumbia La cumbia va a empezar Cautiva de la selva Cautiva de la selva Raúl López, sáquenle palito Que empiece la cumbia Óyelo Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga A su amante lo mataron, la cabeza le cortaron, y a la pala se le cortaron, y a la pala se le cortaron, la pala se le cortaron, la vida me olvidaron, y a la pala se le cortaron. La última de la selva, la última de la selva, habla hermosa, habla hermosa, habla hermosa, sonorámico siempre te luces, para Alfredo, Yomar y Járez. La última de la selva, 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 habla hermosa, habla hermosa, habla hermosa, de Catepec. Ahí está para Efra, para Franco Bautiza, ¡Franco Bautista! ¡Para el mosquilabata de Titomán! ¡Sinotados! ¡Angi! ¡Un trocito de tegrito! ¡Sigue! ¡Llegaron los pelones de San Felipe de Jesús! ¡Alma Parachuqui! ¡Alma Parachuqui! ¡Alma hermosa rubia latina! ¡Franco prisionera! ¡Muchos honoradistas! ¡Lolvia! ¡Lolviva de la tierra! ¡Lolviva de la tierra! ¡La hermosa rubia latina! ¡Llegaron los pelones de San Felipe de Jesús! ¡Cartaban de los Pachis! ¡El gol de la barra! En busca de un pezón, arriba de la serpa, arriba de la serpa, arriba de la serpa, haremos la ruta, la tomaron prisioneras. A su amante me mataron, la cabeza me cortaron, y a la paella se llaron, y un salto a la regupe, a él no me lo sacó, la vida me enganaron, en reina la cortaron, con lo froncito avanzado. Cautiva de la selva, cautiva de la selva, la remosa lluvia la tumbaron prisionera, cautiva. Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero. Para Camito y Alex Camero, lairda de la selva, la remosa lluvia la tumbarte, nunca quiera. Para Juanito Yelandovas, para Marral de Chaca, Juanito Yelandovas, oye nene, Colombia Pensil, siempre se me digan. De la Gabriel venimos por una sola razón apoyamos, para que este pensamiento sueño tropical, para que este puede expresar que son sensibles, que son sensibles, que son sensibles, espin, pero también se me digan. Para el señor Alvin! Oye Gato! Oooo! Laquito y ma Assistance, siempre a otro lado, Colonel Guerrero. Cuando volveré a mi encanto, cuando volveré Ayer nomás te decía, con cariño y contento Y canto esta melodía, a ti mi lindo tesoro 30% puñal Cuando volveré a mi encanto, cuando volveré Cuando volveré Cuando volveré a mi encanto, cuando volveré La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma Banda Púrpura Yo mi viejo Y esta negra Música Esta noche pa' el pichocos Cuando volveré a mi encanto, cuando volveré a mi encanto, cuando volveré ¡Llega! 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 ¡Pal famoso suami! ¡Para la gente de la Pascuala, soy Zamanapa! ¡Marren! ¡Para Marren y el Boca, que pronto van a ser papás! ¡Quique! ¡Oye Pelón! ¡De moda! ¡Quique! ¡De moda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Para la banda del callejón de San Juan de Aragón! ¡Para Memito! ¡Para el mundo! ¡Ese grobo y el piqui! ¡Quimena Yola Julio! ¡Oye! ¡Que no me puedes pensar! ¡Para mi compadre Guido! ¡De los callados de la Pensil! ¡Callados de la Pensil! ¡Ajá! ¡Cosa ya dónde no está! ¡Cosa ya dónde no está! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¡Ajá! 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 ¡Fuera Mario! ¡Ajá! ¡Oye Pelónice! ¡Cuándo volverá mi encanto! ¡Cuándo volverá! ¡Ayer no me salió! ¡Desde la Colonia de los Artistas! ¡Un club! ¡Para Petro Ferrer! ¡Y toda su linda familia! ¡Petro Ferrer! ¡Cuándo volverá mi encanto! ¡Venga bonito! ¡Cuándo volverá! ¡Venga bonito! ¡Cuándo volverá! Quiero contarle de mano un pedacito de la historia de ella La historia nuestra, caballero ¡Viva! ¡Sigue! No me dores en venir Que mi corazón te espera amar ¿Cuándo volverá mi encanto? ¿Cuándo volverá mi encanto? ¿Cuándo volverá? ¡Eran reconto! ¡Oye Yacier! ¡Yéssica! ¡Tumba! ¡Ya morí! ¡Sigue! ¡Sigue! Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! Bajen al hijo de Kiko por favor ¡Salsa! ¡Salsa! El sonido que impone el ritmo en México Voy a dejarle una melodía con gusto para los enamorados Y le voy a mandar un saludo para la fabulosa y guapa Viri Y mi novia a la que le tumbé al poca luz, Rocío Sánchez Azuara Que le mandamos realmente un saludo a toda esta linda bandera Vamos a empezar una salsa romántica Donde, mujer, tanto tiempo sin verte ¡Ahí la va! ¡Vamos a bailar! ¡Ector Morales! Esta noche con la competencia ¡Cadime 66! ¿Cómo dices? No me hablas, tesoro mío No me hablas ¡Para el bosque de mi corazón! ¡Oye pichajos! Muero tres años mi vida ¡Oye pichajos! Dos años muy lejos ¡De tu corazón! ¡Sobodizar! ¡Háblame! ¡Ajá! ¡Rompe el silencio! Y quítame este tormento Ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida Qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino Esta noche para la banda de la marrotea Y camino, allá no seamos banda de la marrotea Y ven a, como dice adiós Pero déjate a morir Eres ilusión, tan solo un momento Y después me voy Y quítame este tormento Esos cocaditos de la vecindad de la moriria Ya me dice adiós ¿Y qué pasó? 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 Venga de por, venga de por Vengo Llegó el compadre del ratón La banda de titular El beso De despedida ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Lloraban por mí Háblame Háblame Rompe el silencio No ves Saludos para las ricas de los mercados de los nuevos ejércitos Para el mío Quítame Barrio de la silencio ¿Y qué pasó? 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 Quítame Este tormento Date por, por tu silencio Ya me dice adiós ¿Qué pasó? Para los enamorados Para los enamorados Esta noche Para los enamorados Oye, calipillo Oye, calipillo Porque te apesta el hoyillo ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué cosas? ¿Quién es la vida? ¿Qué cosas? Tienes que llorar Háblame Rompe el silencio No ves Que tú Para el marco del arborrillo Para el bomba Salvatita ¿Qué cosas? ¿Quién es la vida? Para Llobana y Daniel ¿Qué cosas? Tienes que llorar Sin ti la vida es nada Y tú no sabes bien Venga sea mi amor Amor ¡Listo! La música se va Y ahora vengo ¡Venga! ¡Acelo! ¡Venga! ¡Sector Morales! ¡Esta es la visión! ¡Oye! La música es el alma de todos los pueblos, pueblos indígenas, pueblos indígenas. Esta es la organización de los fascistas, tres caballos de alas, agua y tres pa' fallos de caballos. ¿Qué cosas tienen la vida? ¿Qué cosas tienen que llorar? Me rompe el silencio, no ves que estoy pierdo por dentro. ¿Qué cosas tienen la vida? ¿Qué cosas tienen que llorar? Sin ti la vida es nada y tú lo sabes bien, vengase a mi amor y amor. La música es el alma de todos los pueblos, y ahora vengo, ¡Santo Saltero! La música es el alma de los pueblos, y ahora vengo, ¡Santo Saltero! Si tus negros ojos lloraban por mí Fueron tres años Sin mi corazón Mi corazón se hizo triza Y yo se acabo de sonrisa